Hola, ¿qué tal, amores? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Marte B. El capítulo 60 del desafío fue uno de los más vistos por las especulaciones de la salida de Olímpico. Esta fue una prueba no tan complicada como las que hemos visto, pero el final era crucial para concentrarse y tener mucha paciencia. Lastimosamente, Olímpico no pudo con esta última parte y muchos están diciendo que Olímpico se dejó ganar. Sus compañeros dijeron que lo vieron muy desconcentrado durante la prueba, que estaba incluso más pendiente de lo que hacía Juan Manuel que de terminar la prueba. Además que durante todo el día lo habían visto como muy distraído y en la prueba sí se veía esperando a Juan Manuel a ver si él lo alcanzaba o no. Con la salida de Olímpico quedó muy débil alfa y sin un líder, ante un beta más fortalecido por la llegada de Galo. Por ahora alfa está siendo un líder, podría ser el mono, pero hemos visto que cuando el mono habla y emite críticas a veces es bastante duro y ha hecho y morales no tienen espíritu para liderar. De pronto Tefi debería echarse el equipo al hombro. Esperemos que alfa no le suceda lo mismo que en su momento a beta cuando salió Tim, que se derrumbó totalmente y se la pasaban de derrota en derrota. Señores, ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!